Mi nombre es Yuri Cordero y muchas personas, cada vez que me preguntan, yo tengo mi orden muy claro. Yo soy hija de Dios primero, madre de mis hijos y productora ejecutiva de este programa maravilloso que se llama Primer Impacto. Primer Impacto lleva al aire 27 años, yo llevo en el 23. He estado aquí como quien dice desde los inicios de este increíble programa de los Estados Unidos y que no solamente se ve aquí, sino que se ve en 12 países, en las redes, o sea, es una cosa muy especial para mí, muy especial para mí. El libro fue una conversación que tuve con Luz María Doria, mi amiga y productora ejecutiva de Despierta América. Estábamos sentadas en su oficina y ella ya había escrito su libro y estábamos sentadas hablando y yo le preguntaba y le decía, y ella me dice, pues háblame un poco de ti, porque fue como la primera vez que nos sentamos a hablar y ella me dice, Dios, tú debes escribir un libro y yo, ah, yo soy productora, estoy fuera de las cámaras, me dice, pero ¿cuándo lo vas a hacer? Es tiempo, tienes que hacerlo ahora, haces por todos los demás, menos por ti. Y yo, bueno, no lo hice inmediatamente. El 2020, el año de la pandemia, como que lo pensé y el 2021, manos a la obra, 10 meses me tomó para escribirlo y hacer todo y lanzarlo. De verdad que fue como que hice un proyecto de amor, porque se supone que fuera un libro de liderazgo, porque yo en todos los trabajos que he tenido, para la gloria de Dios, he terminado siendo supervisora. Pero me di cuenta que desde muy pequeña, desde niña, he tomado decisiones valientes y tajantes que han cambiado mi vida. Y al final del día, el éxito no es solo en tu trabajo. El éxito es en tu hogar, en tu familia, con tus amistades. El éxito es mucho más que lo que tú haces a nivel laboral. Y empecé a hablar desde que yo nací, o sea, desde que nací hasta ahora. Y digo eso porque a los seis meses, a los seis meses de haber nacido, mi mamá me entrega a mi abuela. Y yo no tenía papá, porque mi papá era un hombre casado. Entonces ellos nos estaban juntos. Mi mamá le dio una depresión masiva. Y mi abuela la manda a Nueva York. Y yo me quedo a cargo de mi mamá. La cosa es que yo no vuelvo a vivir con mi mamá completamente hasta los diez años. A mi papá no lo conozco hasta los veintiséis. O sea, fueron muchos procesos desde niña que me llevaron al éxito. Yo creo que todas las personas, absolutamente todas, no se dan cuenta las decisiones tan importantes que han tomado toda su vida. Y como ellas la han llevado a donde están hoy. No deben pensar que no han hecho muchas cosas. Yo creo que en cada detallito. El libro tiene un subtítulo que dice, cada piedra marca el camino hacia la victoria. Y eso es lo que somos nosotros. Cada tropiezo, cada piedra, no lo debemos ver así. Es como un escaño más para llevarte a donde tienes que ir. Quizás ahora nosotros, las personas de esta generación, somos más abiertas con nuestros hijos y con nuestro entorno, nuestras amistades. Pero cuando era pequeña, había muchas cosas que te mantenían en secreto. O sea, la enfermedad de mi mamá. Mi mamá era una maníaco depresiva esquizofrénica. Entonces, yo te diría que ella fue la lección más grande de mi vida, a pesar de sobrevivir cáncer de mama. Yo tengo una doble mastectomía. Yo te diría que esa relación o falta de relación con mi mamá y con mi padre al final del día, fueron una de las lecciones más grandes. Fueron que me hicieron y me formaron a ser una mujer entregada a mi familia, a mis hijos, a ser diferente, ¿no? Yo, en el 2013, me diagnosticaron con cáncer a final del 2013. El 2014 fue un año clave para mí. Y la gente no ve todo lo que vence y todo lo que logra hacer y todo lo que supera. Y cuando yo pienso atrás de esa niñez que tuve, juventud, que no fue mala. Porque, mira, mucha gente dice, ay, pero te criaste con tu abuela, eso es normal. Eso no es normal. Es que estamos acostumbrados a que las abuelas nos crían. No, se supone que tú te críes en una familia, con una mamá, un papá. Pero yo no tenía ninguno de los dos. No eran existentes en mi vida. El cáncer fue definitivamente un cambio grande en mi vida. Me hizo realizar muchas cosas. O sea, fue un tiempo de mucho aprendimiento sobre mí, sobre mi persona y sobre las cosas que estaba haciendo mal. Porque cuando a mí me hicieron un examen de brata genético, no tengo el gen que causa cáncer. Entonces, a ver, ¿quién me dio el cáncer? La gente dice, no, porque quizás Dios te lo dio para que tú sigas. No, no. Dios no me dio cáncer. Pero Él definitivamente estaba ahí para mí. Me dio fortaleza. Me dio misericordia. Fue bueno conmigo. Me ayudó en todo momento. Me abrazó y me dijo, tranquila. Él no me dio cáncer. Yo le digo a la gente que quizás mi falta de sosiego, mi falta de querer ser perfecta, mi falta de no detenerme y falta de descanso. Eso es lo que me causa el cáncer. Yo no me detenía. Yo veo el cáncer como una bendición. Y cuando yo le digo eso a la gente, la gente se queda en shock. Pero el cáncer fue una bendición. Yo tengo amigas en este momento con cáncer en etapa 2, etapa 4. Hay personas que he conocido que han fallecido a raíz del cáncer. Y a mí me lo detectaron en una etapa inicial. Fue definitivamente una bendición para que yo abriera los ojos y dijera, tengo que hacer cambios en mi vida. Son muy importantes. Yo tengo un capítulo, el primero, que comienza, que dice, que se llama tu proceso es tu progreso. La gente cuando escucha proceso, esa palabra, piensan que es algo negativo. Los procesos no son negativos, aunque duelan. La palabra proceso, literalmente, si tú la buscas en el diccionario, significa marchar, ir hacia adelante, sinónima de progreso. La virtud de ese progreso y de ese proceso es que te lleva a saber lo bueno de lo malo. Te da una revelación. ¿Hasta dónde tienes que ir? O sea, es lo que te enseña. Alguna gente dice, es que las cosas me siguen pasando. Es que no has aprendido. Entonces, cuando tú aprendes de ese proceso y de ese progreso donde te llevó, no sigues cometiendo los mismos errores. No los sigues cometiendo. La gente dice, ay, pero es que siempre me pasa lo mismo. Es que hay que preguntarse, ¿por qué lo sigo haciendo igual? Y ahí tienes que hacer cambios. Y no son inmediatos. A mí me tomó mucho tiempo. Yo estaba clara que yo era una workaholic. Workaholic es una persona que es adicta al trabajo. Y no era necesariamente al trabajo. Una psicóloga una vez en una entrevista me pregunta, Yuria, ¿qué tú has sido fiel en estos últimos 30 años de carrera? En menos de un segundo le respondí al éxito. Yo era adicta al éxito. Me gustaba ser una persona con éxito. Pero lo que pensamos es que el éxito es solamente en el trabajo. Y eso no es así. El éxito son muchas cosas. El éxito no es solamente acá. Y yo le digo a la gente, es que yo me imponía cierta perfección. O sea, hasta dormía con dos celulares aquí. O sea, era una cosa fuerte. Porque quería ser perfecta. Y ¿sabes qué? No hay nadie perfecto. Imagínate, fue la falta de tiempo. Yo tomo clases durante la semana. Trabajo de lunes a viernes. Y si tengo que trabajar, tú sabes, por breaking news y cosas, lo hago también. Entonces, después de mis clases como a las, te diría como a las nueve de la noche, cuando ya atendía, salía de mi trabajo, terminaba mis clases, mis hijos y eso, me sentaba a escribir. Entonces, como soy planificada, escribía un número, cierto número de palabras por día para llegar a la meta, que era lo que me había dado la publisher. Pero te diría que el reto más grande fue el tiempo y de revivir muchas cosas. Es para todas las personas. Quizás algunos pensarían que es para mujeres. No, pero es para los hombres también. Después de cada capítulo, hay una sección que se llama Cada camino, tu camino hacia la victoria, básicamente. Y es un libro de trabajo donde te ayuda a analizar lo que estás enfrentando para sobrepasar ese proceso y que salgas bien de él. Fueron cosas que yo usé y que yo revisé con una psicóloga para asegurarme de que estaban bien. A mí me funcionaron, fueron cosas que yo hice. Pero fui ese paso extra y me senté con una psicóloga por seis semanas a analizar esos ejercicios porque para mí era muy importante. De nada vale que yo te diga todo lo que yo he hecho si no te ayudo a tratar de superar o a tratar de ayudarte en los procesos que estás enfrentando. Yo creo que es para toda persona que algunas veces se siente un poquito abatida, ¿no? Mostrarle que todos, todos, absolutamente todos, tenemos un propósito. Y el propósito es maravilloso y el propósito se cumple si uno es obediente, de verdad. No sé, yo dispuesta a hacer todo lo que me pido Univisión. O sea, he hecho tantas cosas maravillosas. Mira, he planificado las dos bodas reales, la planifiqué yo para el Departamento de Noticias. He planificado la visita del Papa a México en el 2016, la planifiqué para todo el Departamento de Noticias. He planificado, o sea, fuegos en la costa oeste. O sea, todo tipo de cosas que no he hecho. De verdad que mi carrera ha sido maravillosa. He conocido gente tan importante y personas que han cambiado mi perspectiva de cómo ver las cosas. Este trabajo, este trabajo es muy bonito. Primer Impacto, por ejemplo, es un show que tiene una misión muy especial. Porque aunque Primer Impacto es un show fuerte, ese primer bloque es como quien dice lo peor de la humanidad. Hay mucho crimen, mucha cosa. Tenemos historias tan bonitas donde nuestra misma audiencia se lanza a ayudar a personas y le cambian la vida. Hay un segmento que se llama Ayuda de Impacto. Y yo creo que nuestro programa es un gran balance de lo bueno y lo malo de este mundo. Hemos tenido tantas historias maravillosas que de verdad creo que hacemos mucho, mucho, mucho para ayudar a las personas. Entonces hay un balance. Yo creo que lo que venga estoy preparada. Lo que venga estoy preparada porque yo sé que el mundo no para y las noticias tampoco. Yo les quiero dejar a ellos que sepan que yo los amo, que yo todo lo que he hecho es para ellos. Que la estabilidad, el tipo de persona que soy es para que ellos tengan un buen ejemplo. El ejemplo al final del día de cómo somos es para nuestras familias. Entonces que entiendan que la familia es primero. Que aunque me han visto trabajar mucho, han visto el cambio también. Entonces yo te diría que somos muy unidos. Mi familia es súper grande. Yo tengo cinco hermanos. Yo tengo tres hijos, mis hermanos. Imagínate el resto. Entonces yo lo que quiero es que ellos sepan, que entiendan la importancia de familia y que vean que el trabajo duro tiene su recompensa. Pero que a la misma vez no se olviden de cuidarse y de cuidar a los suyos. Entonces yo creo que ellos han visto ese cambio en mí. De verdad que sí. Y yo espero ser, yo sé, no espero ser. Yo estoy clara que soy un buen ejemplo para mis hijos. Y quiero que ellos sean igual con los suyos. Sí, me gustaría. Pero ya hasta tengo el nombre en mi cabeza. Y algunas veces digo, ¿será que me pongo a hacer un outline para escribir lo que tengo? Sí, hasta tengo el nombre en mi cabeza y lo que quiero. Pero creo que tengo que enfocarme en este. Ya la semana que viene ya estoy planificando todos los eventos para el próximo año. De las invitaciones que he recibido ya para el próximo año. Posiblemente estaremos yendo a México, estaremos yendo a California, estaremos yendo a Puerto Rico, a Texas. Entonces Nueva York, ya recibí invitaciones a Nueva York. Entonces yo sé que estaré en los lugares compartiendo la virtud del proceso. A todos los lectores de Padrísimo, gracias por escuchar esta entrevista y por leer el artículo escrito por ellos. Los invito a que compren la virtud del proceso. Está disponible en Amazon. También me pueden seguir en mis redes sociales. Arroba Yuri guión bajo Cordero. Y la página ministerial. Arroba I am high grace. Muchísimas gracias y no se olviden de ver a Primer Impacto todos los días a las 5, 4 Centro por Univision.